Mickey Mouse, personaje creado por Walt Disney, será del dominio público el primer día de 2024, momento que muchos creían que no llegaría. Bajo la ley estadounidense, el derecho de autor es válido durante 95 años de haber sido publicado, pero este plazo no siempre fue así, y Disney presionó durante décadas para prolongar los plazos. Y es quien su primera aparición en pantalla fue el cortometraje Steamed Willis. La ley que estaba vigente era Copyright Act 1909, que establecía lo siguiente, 28 años de publicada con posibilidad de una renovación de 28 años más, lo que significa que Mickey Mouse debió de estar en dominio público en 1984, pero en los años 70, ya con el plazo de vencimiento encima, Disney comenzó a influir en el Congreso de Estados Unidos y se creó la Copyright 1976, que estableció los siguientes plazos de protección, una obra estaría protegida toda la vida de su autor y 50 años después de su muerte, o 75 años después de su publicación para aquellas obras que pertenezcan a corporaciones. Es decir, a dominio público, Mickey Mouse entraría en 2003. En los 90's Disney comenzó nuevamente a influir, el Congreso pasó una extensión de plazos de protección. De esta manera, las obras artísticas estarán protegidas toda la vida del autor y 70 años después de su muerte y 95 años después de su publicación para obras que pertenezcan a corporaciones. De hecho, esta extensión se le conoce como la Mickey Mouse Protection. Con esta última extensión, Mickey Mouse entrará al dominio público el 1 de enero de 2024. Esto quiere decir que en Estados Unidos cualquiera podrá crear una obra artística con este Mickey. Pero en México, ¿cuándo entrará a dominio público? Son 100 años después de la muerte de su autor, sin importar el tipo de obra. Es decir, que entrará a dominio público en 2067. Para ABC Noticias, Mariana Hernández.